Bienvenida gente, en esta ocasión les voy a enseñar a conseguir servidores VIP de Blockfit muy fácil y muy rápido y lo mejor es que va a ser gratis, así que si quieren saber cómo conseguir servidores VIP gratis les recomiendo que se queden hasta el final del video pero antes les voy a recomendar una página para conseguir Robux totalmente gratis la cual yo usé por una semana y conseguí más de mil Robux simplemente usando robuxgum.com pueden conseguir Robux totalmente gratis y usando mi código hechizo y lo pueden conseguir aún más fácil también, ahora sí, vamos con el video para conseguir servidores VIP gratis hay dos maneras la primera es, por los que no saben los servidores VIP de Blockfit cuestan 200 Robux así que usando Robuxgum la pueden conseguir fácilmente también, una de las maneras para conseguir servidores VIP totalmente gratis es usando que un amigo tenga un servidor VIP pero la que les voy a enseñar en este video va a ser mejor todavía simplemente yéndose al link que les dejaré en la descripción los llevarán a un servidor de Discord, ese servidor de Discord va a ser el servidor de Gataces en ese servidor hay muchos servidores VIP completamente gratis no necesitan ni siquiera hablar en el servidor para conseguir servidores VIP simplemente tienen que darle click, unirse y unirse a los servidores pero que pasa, para unirse a sus servidores tienen que tener su cuenta verificada siendo mayores de 13 años o 13 o 14 años ese es el problema, pero para los que no tienen esa cuenta verificada como soy humilde les voy a dejar varios links de servidores VIPs en la descripción y así no pueden perder su tiempo simplemente les van a dar click a unirse y ya estarán ya se entrarán los servidores VIPs totalmente gratis claramente no serán servidores VIPs de ustedes, serán servidores VIPs de otras personas y en algún momento caducarán, pero les servirá para subir de nivel rápido para formear y que nadie los moleste también les recomiendo que se suscriban a este canal para poder conseguir más servidores VIPs y muchas cosas más que estaré subiendo a este canal les recomiendo mucho que se suscriban y que usen mi código suyo y están en Roblox1 den like a este video si les sirvió y bye bye